El día 7 vamos a tener esta conferencia para todos ustedes con Saleta, con Roberto y con Diego. Y va a estar increíble. Al otro día, el domingo 8, tenemos algo que sí tiene un costo un poquito más elevado porque es un cupo muy limitado. Es para 30 o 40 personas máximo. Ese va a ser un taller que también va a ser en Ciudad de México en otra ubicación en donde vamos a estar con Alejandro Saleta. Va a dar un taller combo que lleva cortes y comentales que les voy a decir una cosa que yo también experimenté. Cuando me desparasité y comencé a practicar mis cortes y comentales, así se manifestaron. O sea, me refiero a se manifestaron, es decir, se movió la energía a favor del corte psicomental porque yo estaba limpio. Funcionan si no estás desparasitado, pero tarda y se puede enredar. Cuando tú te desparasitas y haces un corte psicomental, como la energía ya se mueve distinto y como no tienes parásitos que hagan frecuencia con otras interferencias, el corte psicomental se manifiesta muy rápido. Vamos a hacer ese taller con Saleta para que les enseñe a hacer el corte psicomental y además va a dar Escuela para Morir y Humanidad Rediseñada. Es un taller combo de 4 horas el domingo 8 de septiembre a las 12 de Ciudad de México. Va a durar 4 horas. Repito, es un costo súper limitado. Van a ser 30, 40 personas máximo. Ya me lo andaban haciendo de jamón, entonces a lo mejor van a ser 30 nada más y ya se vendieron 15 boletos. Entonces, para quien quiera ir al taller de Saleta, por favor escriba al mail que está ahí en pantalla, atzoria.yahoo.com y aparte su lugar por ahí. Va a costar mil pesos si es más caro porque es menos gente y hay que pagar muchas cosas. Entonces, como es chiquito, se incrementa un poquito el costo, pero va a ser muy directo, muy cerquita de Saleta, con muy poquitas personas y con información que creo que les conviene. Ahora, para los que no alcancen a ir, ya estamos editando un curso de cortes y comentales. Es de cortes y comentales, ¿va, Quique? En video con Alejandro Saleta. Todavía no sabemos cuándo sale, pero ese sí lo vamos a tener disponible en la verdad que es el tela.com para que lo puedan comprar en video. Pero si pueden ir, vayan. No saben la oportunidad que es intercambiar energía con uno de estos ponentes y recibir la información de mano directa. Es increíble y se van con mucho. Entonces, para los que quieran ir al taller del día 8, que es el domingo, con Alejandro Saleta, ahí están los datos. Tienen que escribir a ese mail, atzoria.yahoo.com. Nada más para lo de Saleta, para el día 8. Para todo lo demás, escriban a contacto, arroba, la verdad que se es vela.com, ¿va? Saleta.